A ver, le pido hace lo más doblecito que presenta el hermano Quintana Haciendo homenaje a los hermanos de ron al ritmo de cumbia Entre los que enviamos, el corazón del Guateque Si que van a echar a bailar, el corazón del hermano Quintana La pura convención Voy a separar a todos a bailar, que son del Guateque que voy a tocar Voy a separar a todos a bailar, que son del Guateque que voy a cantar Ah, que re bonito es este tonso, nene, ese zonecito de son del Guateque Un paso adelante y otro para atrás, mientras me lo bailes más les gustará ¡Báilalo! Bien, saludos a esta casita, compadre Y a ser hermanos Quintana, mi primo ¡Súbele! ¡Báilalo! Eso del Guateque es muy bonito son, porque yo lo bailo de punta y talón Eso del Guateque es muy bonito son, porque yo lo bailo de punta y talón ¡Ay, qué re bonito es este tonso, nene, ese zonecito de son del Guateque Un paso adelante y otro para atrás, mientras me lo bailes más les gustará Es un Guateque es muy bonito son, porque yo lo bailo de punta y talón Eso del Guateque es muy bonito son, porque yo lo bailo de punta y talón ¡Ay, qué re bonito es este tonso, nene, ese zonecito de son del Guateque Un paso adelante y otro para atrás, mientras me lo bailes más les gustará ¡Báilalo! 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 Echale el ganchi Echale el tonito Pase, pase Y échale el pedi Oh Mantén con un saborcito ¿Cómo se va en la ventana? ¡Huy! 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 Te lo mando un besito que presenta a los hermanos Gintana en su repertorio musical A ritmo de cumbia haciendo este gran homenaje de los hermanos Barrón el son del huateque Para la gente que disfruta los grandes temas del recuerdo se los enviamos con mucho marillo para todos ustedes ¡Huy! 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 Yo no debía entregarme en esta forma Lo que hiciste conmigo está bien hecho y la ley del destino nos conforma bien hecho más merezco por ser así contigo has ganado esta vez te felicito y aunque me duela el alma te lo digo y en ello así como te quiero te aborrezco ahora tú llevas la ventaja de maldad mañana que nos pondrá el destino frente a frente para entonces saberás quien ha triunfado si te infame traición o mi despreción hasta lo más alto del cielo ya le va dale pa dale pa dale pa dale pa dale pa No puede ser cobarde el que perdona A un amor que es malo y traicionero El amor no es infiel cuando es sincero Vergüenza no ha de ser, vergüenza no ha de ser Porque la quiero Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerle cerca volví a besarle Porque también bonita, porque también bonita Era mi madre No puede ser Con felicidad Tanto tú como yo hemos sufrido Nos quisimos herir sin conseguirlo Y solo renació nuestro cariño Tus caprichos y todo te perdono No podemos negar que nos quisimos Juntemos ante Dios a nuestras almas Hoy que tuve la dicha otra vez De volverte a encontrar No podemos negar No podemos negar No podemos negar No podemos negar De la ciudad de la capital Mandaron al detective Que viniera a investigar A la ciudad de Reynosa Se hacía pasar por Sorno Vano en Estrada, Mendoza Pedía limosla en la calle Calvina se hizo una rosa En esa calle de Chargo Que por cierto es muy famosa Pasaban carros del año Volvente muy sospechosa A quienes compran la hierba Poco a poco fue cagando En donde los traficantes Hacían las trazas del polvo Saber quién es la entregada Era el trabajo del sordo Seguía investigando Y a México reportaba Que mandaran los soldados La pista él se las daba Con las manos en el polvo A muchos los agarraba Fue tan fino su trabajo Que nadie lo sospechaba Ya se acabó con la banda Vano en Estrada, Mendoza Siempre lo han de recordar Como el sordo de Reynosa ¡No se acabó con la banda Se acabó con la banda Y se acabó con la banda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tradición musical Norteña Hermanos Quintana Súmelo bonito Se llama El Borrojo El Borrojo Súmelo Para mi gente de San Carlos Súmelo Súmelo bonito Súmelo Échale Cache Javi Pablo Cómo se baila Cómo se está con él Échale Bale Cómo se baila Cómo se baila Báilele mi gorda. Báilele. Báilele. Échale ese set. Báilele, báilele, báilele. Uy. Échale bebe. Báilele. Qué bonito. Báilele, báilele. Guapo que. Gracias. Un poquito. ¡Gracias!